Cantaremos un himno muy lindo, muy solemne, es un himno que nos recuerda las manos de Jesús, el dolor y todo lo que sufrió. Fue escrito por un hombre de Guatemala, don Alfredo Colón. Es un himno muy lindo, suave, dulce, pero tiene un gran mensaje. Ayúdenme a cantar manos cariñosas. Ayúdenme a cantar manos cariñosas. Manos de Jesús, manos que llevaron la pesada cruz. Manos de su fielo, solo hace el bien. Gloria a esas manos. Aleluya, amén. Blanca está su cena, libios de amor. Fueron esas manos de mi Redentor. Manos que a los ciegos dieron la misión. Por el real consuelo, de su gran perdón. Manos que sufrieron, calmaré el dolor. Oh, manos divinas. Oh, manos divinas de mi Redentor. Que multiplicaron. Que multiplicaron los peces y el pan. Manos milagrosas. Manos milagrosas. Manos milagrosas. Que la vida da. Manos milagrosas. Manos milagrosas. Manos milagrosas. De mi buen Jesús De esas manos bellas Yo confiada estoy Ellas van guiando Hueso al cielo voy Oh Jesús, tus manos Lloras bien visión Y perdí mi llanto Con el corazón Vi sus dos heridas Y la sangre vi Que tú derramaste Por salvarte a mí Gracias Señor Por esas benditas manos tuyas Que llevaron la cruz Los clavos Señor Por amor a nosotros Gracias por ver el video Gracias por ver el video